Esta noticia es auspiciada por... Todavía no probaste la comida de Chickens Baker, solo más. ¿Qué estás esperando? Comunicate con nosotros, también podés hacer tu pedido por pedido ya. Nos encontramos en 138, entre 14 y 15, precisamente a la altura 1455. En este lugar funciona la FM del Estéreo 99.3 MHz, que peligra su continuidad debido a una decisión policial que ordena que se tire abajo la antena que da señal a esta emisora verazateguense. Esto lesiona la libertad de expresión, la libertad de prensa y la fuente de trabajo para 30 familias. En este lugar se han acercado vecinos, militantes, como así también se acercaron trabajadores de la emisora, operadores, locutores y hasta anunciantes y oyentes de tele. Pudimos hablar con los responsables de esta emisora, con el propietario Alberto Usaviri, además de con su abogado de la emisora, Dante Molina. ¿Cómo te va, Lucas? Buenos días, gracias por venir, gracias por acompañarnos. Bueno, aquí estamos en esta vigilia que hemos iniciado en el día de ayer, a la espera de que resuelva la jueza interviniente un recurso que hemos presentado en el día de ayer y que ya está por recibido a partir de las 7 y 30, para ver si modifica la última resolución que ha tomado, en el sentido de desmantelar la torre y la antena de la emisora y también tirar abajo la terraza donde está afirmada precisamente la antena que está pegada aquí a nuestro estudio. Y además tengamos en cuenta que también sobre la terraza está ubicado el equipo de transmisión, el que indudablemente lleva corriente eléctrica a la punta de la antena. Así que no nos queremos hacer responsables absolutamente de nada nosotros, de lo que pueda ocurrir, si no se revee esta medida dictada por la jueza Campodónico del juzgado número 9 de Quilmes. Y es más o menos, si la antena se cae, eso evitaría que siga transmitiendo del este. No, sin antena no se puede transmitir, hay que apagar el transmisor. Y con lo cual trae aparejado entonces que la gente que trabaja se va a quedar sin trabajo, los programas se van a quedar sin poder emitir, no vamos a poder emitir la publicidad que tenemos pactada, hay publicidad pactada un año y hay publicidad oficial. Así que veremos qué es lo que haremos. Lo que sí entendemos es que esto es producto de una causa armada. Ahora comento que hay dos causas en este sentido, es una penal y una civil. Hay un señor de apellido Rossi, muy conocido porque es el que está involucrado en el robo de caños en Salta, de un gasoducto, que mandó a una persona a caminar por la vereda enfrente, dice que miró hacia arriba y vio que la antena de la emisora se movía. Con lo cual fue a la Fiscalía Descentralizada de Berazategui, que está aquí en el mismo predio, hizo la denuncia. El fiscal Eichazo, que es el interviniente en esa causa, llama a un perito de la Municipalidad de Berazategui, en vez de venir un ingeniero en construcciones, viene un ingeniero en electromecánica y determina que hay peligro de derrumpe. Esa acta y esa causa se la envía al juzgado civil, con lo cual la jueza entonces dicta la medida entonces de desmontar la antena y tirar abajo la edificación. ¿Cuántas personas trabajan en la emisora? En total, acá con programas y todo, debe haber más de 30 personas. Hay 25 programas, están los operadores, está el personal de limpieza, están los periodistas que trabajan por su cuenta, independientemente. O sea, más que nada, por una decisión así judicial, sin rever, puede llegar a ser que esta gente se quede sin trabajo. Así es. Hay muchos que no viven directamente de la radio, pero que tienen sus compromisos con sus anunciantes, lo cual también les va a quitar la posibilidad de seguir emitiendo cada uno de los programas que tienen sus espacios comprados. ¿Fue noticioso acerca de esta medida personal del ENACOM o algún responsable de comunicación? Es lo que nosotros venimos discutiendo. Nosotros entendemos y entienden nuestro letrado patrocinante de que este no es un tema ni municipal ni provincial, es un tema federal. Las emisoras de radio, la competencia las tiene sobre los permisos de difusión de las emisoras, el ENACOM, anteriormente CONFER, y sobre la posición de la antena, ubicación de la antena y todo lo demás, el responsable de todo eso es la Secretaría de Comunicaciones de la Nación. Pero hasta ahora ningún juez ha dado curso al pedido que tenemos nosotros de que se dé intervención a esos organismos. ¿Se comunicó gente de radio vecinas o del periodismo local o regional? El periodismo local, todos los que integramos periodistas de Belazategui, sí, a los cuales quiero agradecer sinceramente. No, de radios locales nadie se comunicó. Sí se han comunicado dirigentes de partidos políticos, de organizaciones civiles, de ONG, pero de radios locales no. Y sí se ha puesto en comunicación la gente de ADEPA y la gente de FOPEA. Sí, hay una orden judicial dictada por la jueza del Civil 9 de Quilmes, la doctora Campodónico, que fundamentándose en una causa penal lucha y armada por un denunciante que dice no conocer a las partes y que en realidad es empleado de José Rossi, la persona que quiere desalojar a la radio, que hace una denuncia manifestando que la antena tiene peligro inminente de derrumpe. En base a esa denuncia penal, el fiscal Hichazo, en unos movimientos rápidos y audaces, mandan todos los antecedentes con una pericia que le encarga la municipalidad, la Dirección de Obras Públicas, manda los antecedentes a la jueza Campodónico y la jueza dicta esta medida. La medida se dictó la semana pasada y sorprendentemente la querían llevar a cabo hoy. O sea que la orden judicial salió hace tres días hábiles y nos notificaron recién el viernes, hoy es lunes. Entonces nosotros el fin de semana estuvimos trabajando en una serie de presentaciones, impugnando, apelando, pidiendo una aclaratoria, pidiendo la suspensión de la medida que lo tiene para resolver la jueza en este momento. Y además recusamos al fiscal y pedimos que se arme una causa para investigar el falso testimonio y la falsa denuncia de esta persona. ¿Solo fue por el tema del peligro de derrumpe de la antena? El fundamento es ese, sí. El fundamento es ese y además quieren no solamente desmantelar la antena, sino que quieren demoler partes esenciales de lo que es el inmueble donde funciona la emisora y los periódicos, siendo un real ataque hacia la prensa, a la libertad de expresión y a la prensa. Y no solamente esto, sino que quieren demoler la única entrada, el único acceso peatonal hacia la radio y a todas las instalaciones, que es la escalera. Y de producirse esto realmente directamente están haciendo un desalojo encubierto porque las instalaciones no se podrían utilizar más. ¿Se pudieron comunicar con gente del ENACOM o algo por el estilo? No, no. Nosotros pedimos que se tome intervención inmediatamente en la justicia penal cambiando el fiscal, porque realmente no creemos en la imparcialidad de este fiscal. Bueno, vemos a Héctor Claudio Joan Olás, trabajador de la emisora, operador, todo. Mi nombre es pila, Claudio. Bueno. Me estoy resintiendo acá en la radio gritando que suceda algo que no corresponde. ¿De hace cuánto que estás en la emisora? Hace 13 años. ¿De hace años? ¿A qué te dedicas? ¿A la operación, a todo? Yo me dedico en lo general. Soy locutor y operador. Y más o menos esta situación, ¿cómo te afecta? En total, ¿no? Afecta en la laboral. Digo, no por mí, por los compañeros también. Estamos sufriendo acá. Y aparte es una injusticia. Es obvio. ¿Dónde viste un tipo que te venga con papeles falsos o una cosa así? Nunca se ve en ningún lado esto. ¿Crees que se puede llegar a revertir todo esto? ¿A buena manera de decirlo? Sí, creo que sí. Esperemos a ver qué pasa. Las antenas tienen oscilaciones. Las calibran los antenistas. Y los antenistas vinieron el año pasado a calibrar los tensores. Pero después vino el señor Rossi con su patota. ¿Y qué hizo? Tiró abajo todo. Y siguen queriendo tirar abajo. Bueno, esperemos entonces está a resolverse por parte de la jueza la medida que se va a tomar el día de hoy. Y seguramente tendremos novedades durante toda la semana. Hemos apelado todas las medidas habidas y por haber. Según se pudo saber a último momento finalmente llegó una orden judicial que ordenaba la suspensión de la demolición de la antena transmisora de FMD. Es un alivio para las personas que trabajan en esa emisora como así también para los propietarios. Además de los vecinos y fieles oyentes del 99.3 MHz del día. Esto lo acaba de confirmar el doctor Dante Molini hacia los vecinos. Pero habrá una audiencia el próximo viernes. ¡Odio! ¡Odio! Se declina bastante negativo porque se suspendió finalmente esta polémica de demolición que acabaría con la antena de FMD. Este serio. ¡Odio! Apelamos y la jueza dijo que se suspende la ejecución de la demolición que no estaba firme en la resolución como lo dijimos y que ahora pasa todo el expediente a la Cámara de Apelación que tendrá que rever todo esto con toda nuestra denuncia y todas las pruebas que pusimos a disposición de la justicia y además tenemos una audiencia el viernes para tratar de encontrar una solución alternativa a esto que era tan tajante y tan terminante. ¡Gracias!